Cuando los militares y civiles que estaban en el poder ordenaron la ejecución de Oliverio Castañeda de León en la concurrida Sexta Avenida usando vehículos con placas oficiales y a plena luz del día del 20 de octubre del 78, también buscaban matar una parte de Guatemala. Y lo lograron, como se nota hasta hoy en día. Operativos como el organizado para acabar con la vida del joven estudiante de solo 23 años tenían como propósito asustar a los guatemaltecos, traumatizarlos y acobardarlos, mostrándoles lo que le podía pasar a cualquiera sin importar quién fuera, que se metiera a babosadas. Y por babosadas había que entender el interesarse por los problemas que nos afectan a todas y todos. La Guatemala de finales de los 70 era otra, los guatemaltecos eran otros. No eran como los de ahora, que aunque los corruptos y los poderosos les hagan lo que les hagan, no reaccionan y se quedan ahí quietos, callados, inmóviles, como si fueran un muerto viviente, completamente abatido y convencido de que ya nada puede hacerse. Esa sociedad, por ejemplo, no se dejaba que le aumentaran el precio del transporte urbano. Que pasara de 5 a 10 centavos fue una cuestión de años que se vio truncada de manera constante por las luchas del pueblo que hacían las calles y que eran respaldadas por organizaciones estudiantiles de educación media que estaban bien organizadas y por la beligerante asociación de estudiantes universitarios. Y para 1978 ese era uno de los temas más importantes. Al igual que las protestas por las masacres que ya habían empezado a ocurrir, como la de Pansós, en las cuales la AEU, que para ese año ya tenía a Oliverio como secretario general, jugó un papel muy importante para denunciar la represión del gobierno. Para ese entonces los militares y el sector económico que se defendían y se necesitaban mutuamente, se encontraban preocupados por ese crecimiento de los sindicatos y de los movimientos sociales, campesinos y estudiantiles, que a pesar de las décadas de gobiernos represores y autoritarios, desde la contrarrevolución del 54, se mantenían en pie de lucha y no se acobardaban frente al poder. Y Oliverio estaba en el centro de esas batallas. Su carisma, su capacidad de comunicar y la claridad de sus ideas lo habían colocado rápidamente al frente de los estudiantes universitarios en una época difícil. Y él mismo sabía que estaba en la mira, pero su convicción era total. Yo ya elegí mi camino, le decía a su madre cuando le cuestionaba sobre los riesgos de sus acciones. Incluso ya amenazado de muerte, su papá le ofreció apoyarlo para que dejar a Guatemala. Yo no voy a dejar a mis compañeros, pase lo que pase, yo sigo adelante. Me tienen que matar para callarme, respondía Oliverio. Oliverio, al igual que varios sindicalistas, políticos, obreros y estudiantes, había sido amenazado de muerte un día antes de su ejecución por parte de un grupo paramilitar llamado Ejército Secreto Anticomunista, que operaba a sus anchas publicando cartas en las que acusaba a sus opositores de comunistas. Miren esta carta enviada por otro grupo paramilitar que también operaba descaradamente amenazando al estudiante universitario Alejandro Cotí, que luego sería ejecutado en 1980. Destacan las frases como Conocemos su actitud procomunista, sabemos de su colaboración con una organización comunista, líderes comunistas, librar a Guatemala del comunismo y más bla bla bla, exactamente parecidos a los que en pleno año 2022 utiliza la funda terror para amenazar a jueces, periodistas, fiscales y activistas que piensan o pensamos distinto. Esos grupos dedicados a la represión actuaban con total descaro porque eran parte del mismo Estado. Según lo contó el periodista Elías Barahona, que como miembro de la guerrilla se infiltró para trabajar en el despacho del mismísimo ministro de Gobernación de la época, Donaldo Álvarez Ruiz, desde esa misma dependencia se controlaba lo que decían o dejaban de decir esos grupos paramilitares en sus famosas cartas. Y desde ahí se organizaron ejecuciones extrajudiciales como las de Oliverio y las de tantos más. Si quieren más información sobre la vida de Oliverio, consulten la biografía escrita por Ricardo Sáenz de Tejada, llamada Oliverio. La represión era tal que para la conmemoración de la revolución el 20 de octubre a Oliverio se le había aconsejado que no participara de toda la marcha, sino que solo llegara al final a dar su discurso. Y así lo hizo, llegó a la última parte y dio un efusivo discurso en la concha acústica en donde criticó abiertamente al general Romeo Lucas García y a Donaldo Álvarez Ruiz que eran quienes conducían el estado en ese momento. Cuando ya se retiraba del lugar sobre la sexta avenida rumbo al sur, era visible la presencia de policías uniformados y de otros no uniformados, de vehículos oficiales y de vehículos sin placas. Él iba con una compañera que lo llevaba del brazo cuando de repente una ráfaga de ametralladora fue lanzada en su contra. A fin de preservar la vida de la compañera, Oliverio la empujó hacia el portal del comercio y él, sabiendo que era tras él que iban, corrió en la dirección contraria rumbo al pasaje rubio. En eso, otra ráfaga desde otro vehículo lo dejó tendido en el lugar. En medio de los gritos de la multitud y como sacado de una película de ficción de un vehículo oficial placas O8038, se bajó una persona y pistola en mano le dio un tiro de gracia en la cabeza y luego se regresó campante a su vehículo y se fue. En unos segundos la vida de Oliverio había llegado a su final. El mensaje era claro, cualquier liderazgo social, político o estudiantil que no se alineara a los intereses de la clase económica y militar que mandaba podría ser asesinado a plena luz del día y por miembros del gobierno sin que nadie pudiera hacer algo. Algo que en efecto ocurrió con ejecuciones públicas como las de los dirigentes políticos socialdemócratas Alberto Fuentes Mor, asesinado con 23 balazos en la avenida Reforma. O el caso de Manuel Colomar Guetta, perseguido por la zona 9 desde motos, vehículos y hasta un helicóptero, hasta asesinarlo. O como pasó con la quema de la Embajada de España en 1980 por parte de miembros de la policía. O con el secuestro de la periodista Irma Flaquer, que iba con su hijo cuando les empezaron a perseguir y a disparar. Le dieron en la cabeza a su hijo, que se estrelló contra una pared pues él iba conduciendo. Y cuando ella salió a buscar ayuda para su hijo, sus captores le pusieron una bolsa de tela en la cabeza y la secuestraron sin que se volviera a saber de ella. La represión brutal en las áreas urbanas y rurales que se tradujo en más secuestros, asesinatos y masacres tuvo como resultado un debilitamiento de los movimientos sociales, campesinos y estudiantiles. Pocos quedaron vivos y muchos se fueron desvinculando de las luchas, dejando de meterse en babosadas porque las consecuencias podían ser terribles. Y así, a punta de tanto dolor y sufrimiento, Guatemala es lo que es hoy. Un país destruido por la ambición de sus élites y por la sanguinaria actitud de muchos militares y civiles que con nombres y apellidos giraron órdenes que tenían como propósito callar las voces del pueblo. Un silencio que perdura hasta nuestros días y que a la sociedad le sale muy caro. La buena noticia es que no todos están callados. Hay muchos, habemos muchos, que no estamos dispuestos a callar y que estamos convencidos de que en el nombre de tanta sangre derramada y de tantos buenos guatemaltecos que lo dieron todo por este país, algo debe hacerse. Y por eso, a 44 años de su ejecución, hoy Oliverio Castañeda de León está presente en la lucha. ¡Oliverio está en las calles exigiendo libertad! ¡Oliverio no está aquí! ¡Oliverio no está aquí! ¡Oliverio dónde está! ¡Oliverio está en las calles exigiendo libertad! ¡Oliverio no está aquí!